Muchas industrias y oficios tradicionales se han ido reinventando con la llegada de lo digital y el periodismo es uno de ellos. Algunas de las grandes tiradas de periódicos impresos se han adaptado a la web o conviven con ella. Otras han desaparecido y han dejado paso a nuevos proyectos digitales, muchos más fáciles de iniciar. Así lo explica el periodista y profesor especializado en medios digitales, Ismael Nafría, que a pesar de la crisis de modelo y la transformación, ve el momento con optimismo. Hay más posibilidades que nunca, las barreras de entrada a realizar proyectos digitales son más bajas que nunca. Lo que se necesita es mucha pasión, mucha imaginación, mucho creer en el proyecto en el que uno hace, analizar muy bien cómo está el mercado, pensar muy bien las vías de ingresos posibles, pero dicho eso, animar, creo que hay muchísimas posibilidades de crear proyectos interesantes, de conectar con la gente. En su visita a la Facultad de Periodismo de Castilla-La Mancha, Nafría insistió en que es tan importante el contenido periodístico como la forma de transmitirlo y que las piezas visuales con mapas, gráficos o vídeos son más eficaces que el texto. Según el periodista, que ha estudiado en profundidad el New York Times, apostar por este tipo de formatos es una de las claves de su éxito, pero detrás hay mucho más. Ellos quieren llegar a usuarios muy fieles, conseguir un gran nivel de engagement con ellos, de relación, de compromiso y gracias a eso conseguir que se suscriban a su edición digital. Esa es un poco la base esencial. ¿Cómo se logra eso? Haciendo cada día un periodismo de muchísima calidad, un periodismo que sabe llegar al usuario, que le ofrece algo distinto a la competencia. Tampoco hay que olvidarse de ser activos en las redes sociales, aunque, como dice el profesor, lo más importante en este oficio seguirá siendo contar historias que interesen a la gente.